Listo, otro maravilloso día, ok, vamos a ver qué figuras hay en MercadoLibre para, pues, liberar. Ah, ¿qué? Es pirata, hay 565 y solo uno. Esto es el más barato que he visto. No, no. Es mi ojo. ¿Cómo está? ¿Cómo hubiera un, que sería tan barato? Tu eres, tu buscada, accesible, envío gratis. Perfecto. Te lo quedan tristes. Bueno, gente, ya ha pasado básicamente, creo que siete horas desde que grabé el intro. Pero bueno, por si me llegó, o sea, casi, casi lo perdemos al que nos iba a entregar el paquete. Este, no pesa nada, estoy súper emocionado. Entonces, pues bueno, antes de abrirlo, aquí tenemos un tel chiquito que, pues, teníamos. Y, pues, en caso de que tengo acá mi Sonic clásico a tamaño grande, entonces, vamos a compararlo. Pero bueno, entonces vamos a comenzar abriendo la caja. Y está súper chiquito, eso ya sé. Ok, ok, ok. Tengo nervios. Tengo nervios porque nunca había abierto una figura así de este tamaño, una figura oficial de más de mi personaje favorito. Ah, ya vi por qué. Sí que se puede abrir, pero no. Aquí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡No manches, gente! ¡Miren! ¡Qué hermoso está! No me lo creo que sea mío. ¡Es una miniatura! ¡No manches, gente! O sea, sé que se ve medio grande, pero literal. Quienes tengan este bucle de Sonic. Es un bucle mexicano que tiene la voz de Luisita Comunica. ¡Miren! ¡Bueno, mamis! ¡Ten chiquitito! ¡Miren! La caja está casi del tamaño de mi mano. Ahí está, para que lo puedan comparar. Aunque en los videos se ve grande, pero una cosa es verlo con tus propios ojos y otra cosa es verlo en videos. Y este... Y miren qué hermoso está. Vamos a intentar conservar lo mejor posible la caja. Aquí está la colección. El Chao, creo que así se llama. Hay mierda, enfoca cámara. El Chao, Metal Sonic, Tails, Knuckles y Sonic. Mi primera figura de Tails, creo que va a ser la mejor. Obviamente la voy a llevar el estreno de Sonic 2. Juguete, figura y todo eso, bueno. Vamos a intentar abrirlo con mucho cuidado. Entonces... Ahí está. ¡Oh, miércoles! Bueno, de embalde ya rompí este, pero bueno. Quitamos la figura. Vamos a sacarla. ¡Oh! ¡Dios mío! Siento que la voy a romper, es tan hermoso. No me quiero tocar. ¡Oh, qué rincesidente! Pero bueno. Lo siento, está bien. No puedo sacarte así, bien, 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 bien. Es que solamente por no dañar la figura. ¡Ah! ¡Ah! Oh, no quieren salir sus colas sin su cabeza. ¡Esta! ¡No! ¡La caja! ¡Ay, no! Yo sé que ustedes dirán... Yo conservo la caja y no ves la figura. Vean que la figura está bien. La caja. Acuérdense que yo quiero conservar la caja. ¡No! ¡Inventes! Güey. Ok. ¿Cómo le bajo el brazo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, miércoles! Hay una cosa que me decepcionó. No puede mover las manos. Bueno, le puedo dar vueltas. Miren qué hermoso está. Lo que he visto en varios videos se le quitan las colas. Sí, efectivamente. Está, miren. Está chulísimo. Ok, ¿se los puedo poner hacia abajo? No. Les quiero acostar más. Y quiero que la vean con sus propios ojos. Ok, ya aquí como dando un poquito mejor la cámara. Quiero que lo vean a detalle. Miren su cara. Sus pelitos. Me dan cosas, siento que los voy a romper. Miren sus brazos, me encanta su articulación. Es bastante delimitada. ¡Oh, qué chido mueve su cabeza! Nunca había tenido un Tails así. Es mi primer figura de Tails oficial. La verdad es que me encanta. Ok, aquí tenemos otro Tails. El Tails pirata. Y miren, o sea, no están tan... Están casi del mismo tamaño. Ok, vean. Eh... Quiero que vean bien. La pinche cámara no enfoca. Ahí está. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver. Las escuelas están bastante bien pintadas. Se le mueven. Ok, miren cuál es la pinche cámara que desenfoca. No sé por qué uno me quiere enfocar ahorita. Me enfoca solamente en mi fondo. Ahí está aquí. Pueden ver su número. Se ve para qué. Y final. Pero bueno, la verdad es que está bastante genial. Me encanta. Y creo que va a ser mi figura favorita. La verdad me encanta su articulación. Y creo que aunque hoy en día no se puede poner muchas poses. Me va... La verdad es que estoy bastante feliz. Lo malo es que debido a sus colas pesa mucho y se va para atrás. Pero para eso simplemente tenemos que bajar. Y listo. La verdad es que me encanta verlo. Comparado con el Sonic este wey. La verdad es que está... Dios, no manches. Ni siquiera le llega al pie. Espérenme. Aquí vamos a traer nuestras cositas. Listo. Y aquí junto a este Knuckles están básicamente del mismo tamaño. Está bastante cool. Con este Sonic clásico creo que le queda justito como anillo al dedo. Y este Zombie Tails de Zombie War. Quiero que vean esto porque esta es una figurita que me habían regalado por mi cumpleaños. Y este... Y esta mide 2.5 pulgadas igual que Tails. Entonces me traumé con esa estatura y yo decía... Más o menos así va a ser mi Tails. Pero siento que mi Tails está mucho más chiquito. Vamos a compararlo. Y efectivamente... Wey, estos no son 2.5 pulgadas. A ver, vamos a... Bueno, no tengo regla aquí ahorita. Un momento, pero... Espérenme, voy a buscar. Vamos a medirlo. Está pulgadas. Y... Ok, vamos a ponerle así las colas. Porque si no, no puedo parar bien. Y... Oh, mi piña. Están las pulgadas. No. Mide solamente 2 pulgadas. Entonces... Si van a comprar esta figura, no mide 2.5 pulgadas. Ese sí mide. Y miren el tamaño. La verdad es que le queda bastante chico. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video. No olviden suscribirse. Le den like. Y guardar porque hay más videos de unboxings. Nos vemos. Hasta la próxima.